La Cota se hace reciente, pero me recuerda a disfrutar un rap. Saludos a todos los discos en todas sus dramas. ¡Para mí! Saludos a todos los discos en todas sus dramas. Saludos a todos los discos en todas sus dramas. Saludos a todos los discos en todas sus dramas. Saludos a todos los discos en todas sus dramas. Saludos a todos los discos en todas sus dramas. ¡Suscríbete! 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 El Río Polcánico